¿Qué es el gran reto de conectar a esa mitad de Colombia que no tiene internet móvil ni internet fijo? Tenemos ese gran reto de asegurarnos que todas las conexiones que hay sean conexiones de realmente alta calidad para promover la innovación, para promover la creación de empleo, para promover la creatividad y en eso nos sentimos de verdad muy orgullosos de invitar hoy a todos los miembros del Congreso que quisieran unirse a este proyecto de ley que estamos seguros, convencidos, que va a ser un elemento fundamental para la reactivación económica del país.